Y dos minutos, ya estamos con Claudia Lucchetti, decodificadora existencial. Nos va a hablar de la importancia de los nombres. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Feliz de estar acá. Bueno, nos alegramos. Es algo así como, dime cómo te llamas y te diré quién eres. Sí, un poco así es. Creo que no le terminamos de dar como la importancia que tiene todo lo que se nombra. En esta existencia todo está nombrado, no sé si se dieron cuenta. Todo tiene un nombre y ese nombre tiene un contenido que habla a lo que se remite ese sujeto o ese objeto. Entonces, claramente, así como una copa habla de un elemento contenedor de líquidos, el nombre de las personas habla de ser un contenedor de determinadas emociones que venimos a reconocer y que venimos a trabajar para poder manifestarnos mejor en la vida. ¿Cómo se estudia? En realidad, lo de los nombres siempre como, me cuesta trabajo como explicarlo. Yo soy decodificadora, trabajo con los condicionamientos de las personas desde hace muchos años y lo de los nombres creo que me apareció como un virtuosismo, no sé cómo me apareció. En una época yo fui practicante de la Kabbalah y los kabbalistas que son de la religión judía, que son del pueblo judío, me dieron lugar a que pudiera tomar el conocimiento porque dicen que esto es como muy característico de ellos, que no saben de dónde lo saqué yo. Que aclaremos, Kabbalah o Kabbalah no es uso siempre la misma remera cuando juega a boca. No, no, no. Primero con Kabbalah. Pero la Kabbalah no es la traducción mística de la Torá, del conocimiento judío. Y bueno, apareció creo que como un ejercicio de conocimiento y los empecé a escribir y bueno, vieron que cada uno tiene su talento oculto y empezó a suceder y la realidad es que cuando lo empezaba a hacer sentía como esto que muchos llaman el canal, como que me sucedía en la escritura y claramente bueno, las personas se pueden reconocer en sus nombres. Pero tiene que ver con un ejercicio de códigos. O sea, vuelvo a repetir esto, que claramente esta existencia es maravillosa porque es una existencia para vivirla bien, es una existencia para ser rescatados. Todo está codificado para ser rescatados. Fíjense que si uno aprende a denotar las necesidades propias y a pedirlas, uno puede ser asistido y ayudado. Entonces, los nombres también contienen códigos para que nosotros podamos prestarle atención y saber de ellos. ¿Cómo los descubrimos? ¿Cómo los descubrimos? ¿A los nombres? No, a los códigos que... Los códigos son códigos numéricos, ¿sí? Cada letra se traduce en un número, cada número se traduce en una letra. Repito, la existencia está hecha de tal manera para poder ser expresada. La expresión es la que nos rescata. Entonces, los números están cifrados en letras, las letras están cifrados en números. Entonces, podemos encontrar equivalencias de un lado y del otro. Así como estaba la película del Código da Vinci, que aparecía. Si ustedes observan los libros sagrados, tienen frases que están codificadas. Se anticipan los versículos, los capítulos. Y el análisis del versículo y del capítulo ya habla del contenido de lo que después se va a traducir. Es como muy interesante. Así se diagramó, de alguna manera, la palabra desde que tuvo su origen. En el tema puntual de los nombres, ¿es el nombre de origen el nombre con el que después uno se presenta, con el que se identifica? El nombre, tenemos que trabajar con el nombre de origen, el nombre que nos pusieron nuestra mamá y nuestro papá. O sea, claramente el nombre contiene un código que tiene que ver con nuestros padres, que tiene que ver con esa ley de atracción de por qué llegamos a esos padres, por qué era necesario que la educación o la primera crianza sucediera en la casa de estos papás, porque el nombre de este niño que fue elegido tiene que ver con el sistema de estos papás. O sea, es como, de alguna manera, una búsqueda entre los padres que necesitan de este hijo para hacer su trabajo espiritual y de este hijo que necesita de estos padres para encarnar en este trabajo espiritual. Y el motivo por el cual le pusieron, por ejemplo, a Marcela, por ahí ella le pusieron por Marcello Mastroianni y a otra Marcela por otro tema, digamos. No, el motivo por el cual lo eligen, eso es indistinto. Lo que sí es interesante ahora que decís esto de que hay muchas Marcelas, fíjense, también es como importante ver eso, que hay una cantidad de nombres. No es que uno elige los nombres que se les ocurren. Sabieron que, bueno, cada vez la ley fue como dejando, permitiendo más, pero no es que hay tantos nombres, ¿sí? Fíjense que de la misma manera que hay clasificación de plantas, hay clasificación de nombres. Hay determinada cantidad de nombres que se vuelven a reelegir una y otra vez para de alguna manera enfocar en que tienen que ver con un grupo, en que tienen que ver con determinadas cualidades y con determinadas formas. Soy Claudia también. Ah, mirá que interesante. Es bueno, entonces, imagino... Mirá que interesante. Bueno, perdóname. No, no, por favor. Las Marcelas, las Marcelas como los Marcelos y las Claudias suelen estar asociados. De hecho, mi ex marido se llama Marcelo. Ah, ¿entendés? Hay como un tema ahí en la génesis de los nombres también, que se terminan asociando. O sea, después te vas a dar cuenta que como que hay características que se vuelven a cumplir lo que sucede. ¿Conocer la historia de por qué uno lleva el nombre que lleva, es condicionante para esto? ¿O es menester? Digo, mirá, yo me llamo tal por tal cosa. Es interesante saberlo. Es interesante saberlo. Es interesante... También es como importante descubrir que la decodificación también habla de que la existencia es para la unidad del amor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber por qué me pusieron mis nombres mis padres, me va a acercar a ellos desde un lugar amoroso para saber de mí. O sea, todos los encuentros que sean de autodescubrimiento van a terminar siendo amorosos y van a terminar siendo vincularmente positivos. Ahí está. Eso es bueno. Es bueno saberlo, ¿no? Totalmente. Indagar. Claro. Y después, si uno se siente o no atraído, empático o decepcionado con la historia. Tal cual. Porque tal vez te llamabas Tomé porque ese día era Santo Tomé. Y bueno, como se usaba muchísimo con el... El Santoral. Con el Santoral. Con el Santoral. Bueno, pero también es interesante, bueno, por qué me sucedió en ese momento, qué pasaba con ese santo, qué sucedía. Está bueno que uno empiece a investigar un poco la raíz de ese nombre. Esto es autoconocimiento, ¿sí? Yo siempre... Perdóname. No, no. Si uno tiene dos nombres, por ejemplo, si uno toma... Pienso en mi hermano, toma su segundo nombre en vez del primero, digamos. ¿Eso te cambia? Sí. Al primero le tiene que prestar atención porque es el nombre negado. Generalmente en el nombre que no queremos usar, hay algo que no queremos hacernos cargo. Mira. Sí, eso es como sumamente interesante. Y el nombre que uno le pone a los hijos... Y el nombre que uno les pone a los hijos recibe... Fíjense que cuando buscamos, no sé si todos tienen hijos, pero cuando pensamos en el nombre de los hijos es como que primero... Y él va a ser papá. ¡Ay, qué lindo! Te voy a prestar atención. Qué bueno, pero el nombre de los hijos no llega espontáneamente. Es una decisión que tomamos... Miren lo que me pasó a mí. Yo, a través de mi saber, sabía que no es bueno ponerle a un hijo el nombre de nadie de la familia. O sea, lo sé, trabajo de esto. Y mi primer hijo se llama como mi papá. ¿En serio? Sí. O sea, me acuerdo que tuve un sueño que le dije a mi marido en ese momento, se llama Santiago y me dijo, pero vos me dijiste que no hay que repetir los nombres. O sea, como es el tema, le dije, no sé, lo tuve en el sueño. Y nació y al poco tiempo murió mi papá. Y Santiago tiene muchas cosas que no habían sido trabajadas con mi padre. O sea, como que es muy interesante también. O sea, como que hay que tener el conocimiento, pero también dejarse llevar por las situaciones y lo que nos ocurre emocionalmente, tal cual. Los nombres de los países, decíamos que tricopa, ¿cuál es la idea que te da? ¿Los nombres de los países funcionan igual que los nombres de la persona? Funcionan exactamente igual. Funcionan igual. Está bueno entender el contenido del nombre. Está bueno, o sea, yo les hago hacer un juego, no sé si me vieron en Instagram, pero les enseño a la gente a desarmar la palabra. La palabra en sí misma es un código, antes estábamos hablando de la dificultad de expresar la palabra. La palabra en sí misma es un código vibracional. La palabra es pensamiento manifestado. La palabra nos sirve para armar y desarmar una estructura de pensamiento. Nos ayuda a trabajar la flexibilidad. Entonces, a mí me encanta enseñarles a la gente que trabajen esa flexibilidad desarmando las palabras. Entonces, no sé, por ejemplo, en el nombre Marcela empieza con ma de mamá. Está la palabra amar, está la palabra cárcel, está la palabra amarrar, está la palabra celar, ¿sí? Hay un montón de palabras donde está bueno que las desarmen y que las busquen para decir, yo tengo que ver con esto que dice mi nombre. En los países pasa exactamente lo mismo. Está buenísimo, está buenísimo darnos cuenta del contenido que hay para decir, che, tiene que ver esto con lo que nos pasa, tiene que ver esto con los elementos que tenemos contenidos. Eso tiene que ver con el reconocimiento real y tiene que ver con la posibilidad y la flexibilidad del pensamiento. Ahora, lo haces. ¿Y qué haces con esa información? La reflexionás, la pensás, miren. ¿Sola o con vos? Sí, la podés llevar en realidad. O sea, vos, ¿cómo trabajás eso con el otro? No, las personas que se atienden conmigo generalmente hacen terapia clínica y generalmente se llevan el contenido para mirarlo ellos y para trabajarlos desde ellos. O sea, no dirigidos, sino haciéndose cargo de sus necesidades. Bueno, ¿qué quiero trabajar con esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y demás. Claramente esta vida solo no es, nada es solo. Pero sí está bueno tomarnos siempre un rato de autodeterminación y autocontemplación para ver qué me pasa a mí antes de pasarle la información a otro y que el otro me la resuelva. También está bueno ver, por ejemplo, recién cuando decíamos lo contenido en tu nombre. Bueno, ¿qué me pasa con esto que está acá adentro? También está bueno hacerme cargo de lo que me pasa a mí y sentir si lo niego, si lo tengo, si me hace ruido. Un poco de empezar a responsabilizarnos por nuestro propio contenido. Por traslación de lo que habías hablado con él, del nombre que se niega, pienso en los artistas, ¿no? Que tal vez... Cambian el nombre. Claro. Lady Gaga, Madonna. Sí. Todos tienen un problema, una crisis de identidad. Y pareciera como que... Todos tienen... Pero tal vez te obliga el mercado y vos decís, Luis Pérez, soy cantante, y mirá, Luis Pérez, me tengo que poner... Vuelvo a lo mismo. Comanche. Te obliga el mercado, te obliga el mercado, pero ahí ya estás manifestando una crisis de identidad, porque en un punto habla de un sometimiento al mercado. Claro. O sea, ya habla de esto. Me acuerdo que cuando yo empecé con esto de ser decodificadora, todos me decían, no, tenés que decir biodecodificadora. Es que yo... La biodecodificación está dentro de la decodificación. O sea, la decodificación no es tan conocida. Entonces yo decía, ¿por qué tengo que decir que soy algo que no soy? O sea, bueno, porque va a ser más reconocido. Y qué sé yo, bueno, se reconocerá después de un tiempo. Pero esto se llama de esta manera, ¿no? Como un poco ahí habla de cuánto podemos creer en nosotros. Y habla de nuestra identidad y de la capacidad de llevar a cabo el nombre es lo que tiene que ver con tu identidad. Entonces en ese nombre está tu capacidad o no de hacerte cargo, de plantártelo, de ponértelo, de ver cómo te queda y cómo lo usás. ¿Sí? El achicamiento de los nombres, digo, él, Maximiliano, pero bueno, su nombre no sé, artístico. Maxi. Sí. ¿Tiene que ver también? Tiene que ver. Es fanfarrón porque Maxi, Maxi. No, no. Si se llamara hablar, ¿por qué no? Si utilizaría el nombre completo. Podés hablar, Maxi. No, la realidad es que los nombres hay que nombrarlos. Esto está bueno que la gente se entere. No está bueno dar sobrenombres. Ah, mirá. Y está bueno que los nombres se hablen de manera entera. Me llamo Maximiliano porque en el nombre está lo nombrado, está el empoderamiento de todo lo que es de forma completa. Con dos nombres también. Sería genial. Sería mucha terenodela mexicana. No, Juan Pablo, viste que decimos Juanpi porque, ojo, hay toda una deformación emocional que la gente y los niños sobre todo terminan entendiendo que porque le dicen Claudia y no le dicen Claudi lo están retando. Claro. Entonces hay una deformación emocional que si no le digo Juanpi y le digo Juan Pablo no lo estoy queriendo. Entonces está bueno que los papás cuando ponemos nombres nos hagamos cargo de los nombres que ponemos para pronunciarlos. Pero hay una tendencia, sobre todo adolescente, a cortar los nombres, aunque a veces se alarguen, a cortarlos. Y si no acortás, te mira mal. No es una tendencia adolescente. Esto lo quiero corregir. ¿Por qué? No le echamos la culpa como a la juventud. No, el adolescente aprendió de sus papás. El adolescente aprendió de los papás. O sea, todo surge en la casa de los papás. Y es en la casa de los papás donde se minimizan las cosas o el lenguaje o los nombres para acercarse más afectivamente o no. Y después el niño, cuando es adolescente, utiliza esa fórmula. Pero todo sucede en los primeros 10 años de crianza. Son los papás los que nos muestran una forma que después nosotros entendemos que es más lindo decirle Cachi que decirle Carlos, qué sé yo. Porque hay una forma que entendimos en la casa que es más cariñoso, más afectivo. Pero el real aprendizaje sucede en el ámbito familiar, en esos primeros 10 años de vida. Tal como los papás se manejan emocionalmente con nosotros, nosotros aprendemos de eso. Y después lo repicamos en la juventud, en la edad madura. Entonces es que la biología dice algo que es maravilloso, que es que todo lo que sucede en la edad adulta comenzó en los 10 primeros años de vida. Tanto en la salud como en la enfermedad, en el éxito como en el fracaso, en el amor como en el desamor. Es un lenguaje aprendido. Casi como cuando te casás. Claro. Sí, sí, sí. Pasa mucho esto que decía Marce de acortar los nombres, que muchas veces cuando se le ponen nombres cortos después decís, ¿y cómo le digo? Se le puede decir el nombre, claro. Bueno, a mi hija, que se llama Uma, le dicen Umita. Y se lo están agrandando. Se lo están alargando el nombre. No, pero ahí vos decísle, ¿se llama Uma? Se llama Uma. No, yo a los 14 años no le puedo decir a las amigas cómo la tienen que llamar. Bueno, ella, decísle. No, porque además pasa en todos, que todos se llaman pichipin, chingin, chingin. O tus hijos no. Sí, sí, yo lógicamente. Y si vos no los nombrás de esa manera, te miran raro, ¿no? Bueno, vos nombrála como la querés nombrar vos. Sí, yo sé, pero digamos al resto. Sí, manténle como ese foco, como esa mirada. Manténle su nombre. Bueno. Pero claramente tiene que ver con eso. Sí, obvio. Bueno, ¿tu Instagram cómo es? Es arroba Claudia Luchetti, ch doble t. Con todo, completo, con todos los nombres. No me saques una letra. No te saltés nada. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por este momento. ¿Nos vamos a un corte? Sí, pero yo quiero decir algo. Sí, ya no, otra vez. Chicos, acá había una poesía a las 11, te bajo algo. El señor Claudio Guarnacha faltó a su palabra.